Bueno, pues ya estamos en Sevilla en la feria, en la feria 2019. Como veis detrás está pues todo el arco de la entrada de la feria, cuyo arco representa este año la Expo y que bueno pues representa también el arte, la cultura y que estamos encantados de estar aquí un día pues soleado, un sol de justicia diríamos, pero bueno que es muy bonito ver todo este ambiente, tanto de los caballos, las carrozas, y bueno pues la gente vestida con trajes maravillosos, trajes de diseño, otros hechos por uno mismo y que ha confeccionado en casa, bueno vemos de todo, todo tipo de ambiente que podemos ver, las casetas privadas pero también hay casetas públicas. Bueno nosotros vamos ahora a la caseta del turismo donde se va a presentar un acto benéfico y bueno que hemos conocido también en Marbella por Arancha de Benito y que hoy vienen los deseadores Víctor y Luquino que van también a aportar ese grano de arena, ese grano solidario y que han hecho por esta colección para esta asociación y que vamos a ver, vamos a ver cómo se desemboca toda esta feria, hoy vamos a transmitir lo que veamos, lo más interesante, lo más bonito y bueno pues quería también mencionaros el arco de la entrada de la feria, las bombillas, aunque ahora no están encendidas pero imaginaros toda esa luz encendida que son 24.000 bombillas, todo un gran trabajo de ponerla una a una, han sido muchas horas de trabajo. Bueno para vivir esta feria intensamente que yo creo que la temperatura todo va a acompañar y nada, beber mucho rebujito para quitarnos el calor y refrescarnos, es que es muy importante igual que refrescan las calles que están constantemente refrescando la calle para que no haga demasiado calor y los caballos tampoco sufran demasiado, le están regalándolo de vez en cuando y así pues permanece un poquito más fresquito. Bueno pues nada, venimos conmigo a la feria Recinto Ferial donde vamos a mostrar lo más interesante de la feria. Cuando llega el mes de mayo los ponemos a preparar, los ponemos a preparar, cuando llega el mes de mayo los arreos de mi caballo las botas bien engrasar. Las botas bien engrasar, no te olvides la medalla, sacarle brillo otra vez que con el sudo del peso a la bien en papel. Niña prepara el vestido, que nos vamos pa' la ermita, niña prepara el vestido, que tenemos una cita con la vivienda el rocío. Hablamos con Arantxa de Benito, una mujer todoterreno, ella bueno pues ya sabéis como modelo, es una presentadora, es una persona increíble, además solidaria con las causas. Nosotros ya la venimos entrevistando también desde Marbella porque tenemos que decir que ahí se han hecho unas galas muy bonitas. Ha sido realmente increíble la gente solidaria que hay en Marbella, de verdad que cada vez que te vemos nos alegra mucho por la labor que estás haciendo también, por esta infancia sin fronteras y la lucha diaria que llevas. Así que enhorabuena desde Sevilla, hoy vamos a hablar de cosas muy bonitas. Muchísimas gracias, la verdad que la ciudad de Sevilla siempre nos da una bienvenida increíble y muy feliz de estar aquí con un proyecto tan bonito como el que vamos a presentar hoy. Va a ser en breve porque ya van llegando toda la gente, los invitados. Tenemos a Vitorio y Luquino que son como todo el mundo los conoce aquí de Sevilla, son unos grandes diseñadores y están colaborando también con esta causa. Bueno, te cuento, lo que hoy presentamos aquí en la caseta del turista del Ayuntamiento de Sevilla es la presentación de la nueva colección de Botón Moda Ética, que es una iniciativa de Infancia sin Fronteras con la colaboración exclusiva de nuestros grandes diseñadores Vitorio y Luquino. Ellos han diseñado esta maravillosa flamenca y nosotros hemos hecho una mini colección, una pequeña colección, donde esta muñeca viene plasmada en todas las camisetas. Además, lo bueno de esta camiseta, además de ser solidaria, que toda la recaudación es íntegramente para los proyectos de Infancia sin Fronteras y en concreto para uno que se llama Más Corazón que Tela, donde tenemos talleres en Nicaragua y atendemos a muchas mujeres que se forman trabajando para tener un mejor presente y un cierto futuro. Toda la recaudación, como os he dicho, es íntegra para estos talleres, la venta de esta camiseta y no solamente llevas una camiseta con un diseño de Vitorio Luquino, que además tiene un precio muy asequible para todos los bolsillos porque os cuestan 20 euros, sino que además ayudamos a muchos niños a que tengan un presente y un mejor futuro y eso es lo más importante. Bueno, tiene mucha gente que te quiere, que te apoya y eso es muy bonito, ¿no? Esta reacción de la gente que apoya. Y yo decía que Marbella es muy solidaria, es una de las ciudades más solidarias porque hay muchas asociaciones y sin embargo cuando tú haces una convocatoria se llena. Este año van a haber novedades, ¿no? Sí, este año, como ya sabes, este año haremos el quinto torneo de Padel Benéfico en Marbella. Siempre coincide en el primero o segundo fin de semana de agosto. Y este año por primera vez lo celebraremos en el Club de Manolo Santana. Para nosotros ha sido un lujo poder hacerlo ahí y os iremos contando cosas según vayan avanzando los meses. ¿La fecha va a ser más o menos la...? Segundo fin de semana de agosto. 6, 7, 8 y 9, así que todos los que os guste jugar al Padel, animaros y venir porque además de haber grandes premios, es un torneo solidario y el espacio donde se va a hacer es una maravilla. Bueno, que ambiente tiene la Feria Arancha, ¿eh? Este ambiente de Sevilla es único, ¿no? Desde luego Andalucía tiene un color especial y más Sevilla. La Feria es una pasada, es una maravilla. A mí no me extraña que los turistas vengan y se queden con la boca abierta porque nos quedamos nosotros los españoles, como cuanto menos los que no conocen esto, ¿no? Bueno, la verdad que espero que recaude mucho con estas camisetas, que ya todo el mundo tiene que tener una camiseta, porque además tenéis también puesto, yo recuerdo en Marbella, que tenéis vuestra caravana de venta, ¿no? Como los full tram, pero en ropa. Sí, la venta de esta colección será a través de la página web y del Instagram, boton.com.es. Así que animarse, meterse en boton.com.es y a comprar muchas camisetas para poder ayudar a la infancia más desfavorecida. Bueno, se llama Botón Moda Ética, ¿no? Botón Moda Ética porque cumple todos los valores de lo que es una marca ética. No interviene mano de obra infantil, todo se hace bajo unos procesos de un código con ética, ¿no? Y al final el resultado es este. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Y después de la feria casi nos vemos en Marbella. Rebujito. Rebujito, gracias. Seguimos con Botón Ética entrevistando aquí a los artistas que hacen posible que estas cosas solidarias se muevan, se conozcan y la gente se conciencie. Porque es muy importante estar concienciado de que muchas personas que lo pasan muy mal y, bueno, es vosotras que lucháis por ello. Buenas tardes. Pues sí, bueno, gracias a Infancia Sin Fronteras se ayuda a que puedan tener un mejor presente y un mejor futuro. Yo, en este caso, con Más Corazón que Telas, este proyecto de talleres solidarios para mujeres y adolescentes, que también eso evita que haya la explotación infantil. Y los más pequeños se centren en la educación y en el desarrollo, que es lo que al final es nuestro futuro, los niños, ¿no? Y, bueno, contar con Vitorio Luquino para esta colección, pues Más Corazón que Telas nunca, mejor dicho, ese corazón solidario que tenemos y que hace posible que todos estos talleres sigan adelante a lo largo del año. Bueno, la verdad que me ha encantado, como la había enfocado, con el arte, porque todo es arte aquí. Todo es arte. Además, curiosamente, en estos talleres y en los coles que tenemos en Nicaragua, pues descubrimos también un talento innato de arte, de entorno a muchas artes, ¿no? Y, bueno, nos parecía que algo tan nuestro, con unos diseñadores, con esa identidad tan andaluza, tan española como es el Vitorio Luquino, podía reflejar muy bien precisamente este corazón flamenco, corazón solidario. ¿Cómo ves la feria 2019? Pues yo la veo estupendamente, como cada año, yo creo que venimos siempre con muchísimas ganas, este año con más motivo para celebrar que tenemos la presentación en feria, que todo el mundo ha hecho este huequecito y esta paradita en su feria para estar con nosotros. Luego hay que echarse un baile, todo eso. Luego hay que echarse un baile, cantar, hoy lo que haga falta, hoy hay que celebrarlo por todo lo alto como se merece. Pues muchas gracias, quiero hacer un llamamiento a todas las personas para que este verano llevemos una camiseta. Una camiseta que además está sembrada, que es una camiseta de encima de los diseñadores, tenemos el lujo que vayan de la firma de Vitorio Luquino y la pueden comprar en www.botonmodaetica.com.es. Yo creo que es muy ponible, es muy divertida, muy flamenca y muy en extra y además muy solidaria. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Bueno, por fin podemos hablar con los diseñadores que nos lo dejan, todo el mundo quiere hablar con ellos, todo el mundo quiere saber. Y es que la verdad, para una colección como la que habéis preparado, nada fácil, ¿no? Una gran tarea y los diseños preciosos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pero no es tanto trabajo, todo lo que se hace con amor y ayudar al prójimo, eso no es trabajo a ninguno. Y hay que ayudar, mientras más se pueda, mejor. Es que vosotros no tenéis fronteras, estáis a ver con todos, ¿no? No tenemos fronteras y sobre todo para estas cosas nos entregamos, nada más que nos lo dicen, pero con todo el entusiasmo y el cariño del mundo. ¿Cómo ha sido esta creación, cómo habéis... Bueno, nos lo pidieron, nos lo pidieron y corriendo nos pusimos manos a la obra. Y como te he dicho antes, todo lo que es para ayudar al prójimo con ilusión, se hace sin trabajo ninguno. Es decir, que trabajo no ha costado, porque ha ayudado al prójimo. Y hemos pintado una gitana muy graciosa, muy gordita y con un toque muy infantil, porque ya que es para cosas de niños, pues hemos creado esta gitanita para el mundo sin fronteras, que consiga mucho vender. De verdad, como soy sevillano, no podía ser otra cosa el diseño, ¿eh? Viniendo de Sevilla, una flamenca... Claro, una cosa así, la flamenca internacional, no en Sevilla solo, sino en el mundo entero. Vamos, que todo el mundo se viste de flamenca. ¿Qué mujer no está guapa vestida de gitana? ¿Todo el mundo? Andalucía, Andalucía... Yo creo que es el icono para el mundo entero de lo que es España en cuestión de vestimenta, porque además estáis guapísimas siempre vestidas así de flamenca. ¿Cómo veis la portada de Feria este año? ¿Cómo lo habéis visto, lo diseño? Preciosa, preciosa, de las más bonitas, ¿eh? Para mi arte, cultura, ¿no? Yo creo que es de las más bonitas, de las que más me ha gustado. Muy bonita, inspirada en el casino de la exposición y es preciosísima. ¿Me estáis preparando algún trabajo? ¿Me queréis adelantar algo de vuestro trabajo? Las colecciones, las colecciones, las colecciones, la apertura del Museo Nuestro, que se abre en octubre, ya está montado y ya lo hemos visto montado. Y nada, y para octubre presentarlo y os invitamos a que vayáis a la inauguración. Ahí estaremos, bueno, son geniales. Muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Feliz feria. Feliz feria. Con tu traje de gitana me gusta mucho, güey, porque bailando para estas letrianas y puedes aclarar. Vaya, permita. En mi caseta morena me gusta verte bailar, me gusta verte bailar, me gusta verte bailar. Y se me olvida la pena cuando te puso cantar. Se me olvida la pena cuando te puso cantar. Me gusta mujer con tu traje de gitana, me gusta mucho, güey, porque bailando para estas letrianas y puedes aclarar. Me gusta verte bailar, me gusta verte bailar, me gusta verte bailar, me gusta verte bailar. Yo ayer, 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 yo ayer. Y en los finales de mayo caminos de la jodil. Pero cuánto arte hay aquí en esta caseta, que es la caseta del turismo, donde se está presentando esta firma, donde están también diseñadores de prestigio, como Ludorio Biluchino, y que cada una de nosotras llevamos diseños de nuestras diseñadoras preferidas y que, bueno, pues se han dejado también los trajes, que son preciosos para lucirlo en esta fiesta. Vamos a hablar con la promotora de los medios, que siempre ha estado pendiente cuando la hemos llamado. Mira que vamos y tal. Bueno, venga, vale, ¿qué tal? Que hasta ahora tenemos tal cosa, tal, tal, no os tardéis. Y aquí estábamos hoy, puntuales a nuestra cita. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se está desarrollando el entorno y todo el arte que tenemos aquí, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en la caseta de turismo. Marbella, por supuesto, es ejemplo de turismo andaluz, es probablemente el motor del turismo en Andalucía. Y Sevilla no se queda atrás, y menos nuestra feria de abril, que es un marco incomparable para una presentación como la que tenemos hoy aquí. Vitorio Biluchino, como ya habéis comentado, pues va a presentar su colección para Botón Solidario. Y nosotros también apoyamos la moda flamenca, mis compañeras y yo somos, tenemos nuestras cuentas en Instagram, colaboramos con diseñadores en diversos momentos del año, y hoy toca apoyar el diseño andaluz, la moda flamenca. Y bueno, aquí os presento a Nuria Cabrera, que es del blog El Diario de Nuni, que está luciendo un maravilloso modelo de Mónica Méndez, y yo sé, influencer, que también va de Mónica Méndez. Pues va guapísima, va a empezar el acto, enhorabuena, y al igual que tú, va muy guapa. Es hecha, gracias. La nueva colección de Botón Moda Ética, con la colaboración exclusiva de nuestros grandes diseñadores, es Vitorio Biluchino. Como sabéis, Botón Moda Ética es una marca de ropa, una iniciativa de la ONG Infancia Sin Fronteras, que lleva más de 20 años trabajando para la infancia más desfavorecida, ayudando a más de 35.000, 40.000 niños en el mundo. En este barco, en este proyecto, trabajamos, colaboramos, y hay muchos voluntarios, y este año se ha subido a nuestro barco para navegar con todo el corazón nuestra compañera Cecilia Gómez, a la cual, por favor, pide un aplauso, para que también nos cuente a qué va destinada la recaudación de la venta de esta camiseta. Bueno, muy buenas tardes, y gracias a todos por estar en el día de la oficial para Infancia Sin Fronteras. En plena feria, a estas horas, la verdad que se agradece que estéis todos, como ha dicho, a lancha con corazón, y de eso se trata. De corazón más que tela, un proyecto solidario de Infancia Sin Fronteras, en el que se han creado unos talleres para la formación de mujeres y adolescentes evitando así la explotación infantil y dándoles un buen presente y un buen futuro, que no es poco, ¿no? Este año tenemos la suerte, además de que nuestra primera colección solidaria venga de mano de grandes amigos, de grandes corazones, un lujo tener a los maestros, a los diseñadores. Vittorio Luquino, que aquí ha hecho una camiseta que yo creo que, además de que, decíamos antes, es accesible, imponible, porque es divertida, es una venca con un sello de vida nuestro, y que animo a todos que, a través de las redes sociales y online, este año todos, llevemos más corazón que tela, corazón solidario. Bueno, yo creo que el que mejor nos puede contar Infancia Sin Fronteras, y nos puede contar votos modéticos, y más corazón que tela, es el artífice de infancias que es nuestro presidente Luis Lastra, que me gustaría que estuviera con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes, gracias a todos por venir. Me han explicado mucho mejor, yo lo voy a explicar mucho mejor, porque yo soy profesionales de ella. Simplemente agradecer que hayáis venido, agradecer, bueno, teníamos ciertas dudas, ¿no?, cuando quisimos de salir a desarrollar un proyecto con algún diseñador, pues, de reconocido prestigio, pues, intentamos buscar a los mejores. Entonces, estamos en principio, a gancha, ¿quién podríamos ir? Y ella decía, hombre, Vitorio y Luquín no podían ser, digamos, van a decir que no, pero bueno, vamos a decírselo. ¿Cuándo tarda la montaña de los diseños? ¿Qué, los cero pocos. 24 horas. Entonces, este caso está clarísimo que hay más corazón que tela. Este proyecto va a servir para que muchos miles de personas, niñas, mujeres que han tenido, han sufrido un maltrato, mujeres que han tenido problemas en su vida, pues, puedan tener una herramienta de trabajo que les permita desarrollarse con dignidad y dentro de un ámbito laboral, pues, que les permita ríe a sus hijos y no tener que hacer de los hijos. Queremos, simplemente, que nos apoyéis con este proyecto, como está gordita, y aparte que nos gusta mucho el diseño, porque son unos genios, pero también significa algo para nosotros, es una mujer normal, una mujer gordita, las que encuentras en el supermercado, una señora de las que realmente, pues, están trabajando día a día, cuidan a sus hijos, nos cuidan a nosotros y trabajan. Creo que eso es el sentido de nuestro proyecto. Una persona normal para personas normales y que crean que se puede estar guapo, se puede estar, sentarte ahí en la ropa, pero sobre todo lo que tiene que ser eséptico y tiene que tener un porqué. Agradeceros, pediros que, por favor, nos ayudéis. Reiterar el agradecimiento del entrenamiento en Sevilla, por supuesto, a las negras están guapísimas por la camiseta de nuestra gordita, a doble R, en fin, y a todos los que habéis colaborado, supongo que me quedará alguno en la manga, pero sobre todo, reitero el último, porque van a hacer posible este proyecto. Estoy hablando muy de prisa, porque nos han dicho que nos tenemos que ir. Entonces, pues, nada, muchísimas gracias a todos. Sin nada, espero que... Solamente agradecer también que no se nos olvide a la Fundación Atlético de Madrid y a Óscar por tan generoso corazón y tan bonita alma. Por supuesto, como siempre, nos apoya la Fundación Atlético de Madrid. Muchas gracias. Bueno, yo creo que quien mejor también nos puede contar y que se ha inspirado en esta flamenca tan solidaria son sus diseñadores y sus creadores que nos gustaría que estuvieran con nosotros. A José Víctor, José Luis, por favor. Gracias, José. Bueno, pues, ante todo, queremos decir que desde que nos presentaron esta propuesta la cogimos con muchísima ilusión y cariño porque no hay nada que nos guste más que no aportar nuestro pequeño granito de arena a ser solidaria y a ser cosa por los demás. En este caso, para niños sin frontera, que es una maravilla de poder estar apoyando a estos niños que necesitan, pues, todo, todo. Y nosotros hemos puesto también todo nuestro cariño creando esta gordita, titana, flamenca, quizás porque ya estábamos acercándonos a la feria y porque lo íbamos a presentar aquí. Y, bueno, que espero que todo el mundo colabore que para resolver eso sería una enorme esa situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me gustaría entregarles un regadito que han hecho unos niños a 8.000 kilómetros de aquí. Es un grabado que hacen con papel reciclado en unos talleres de Infancia sin Fronteras pues un taller que se socializa a niños que están en el borde online de la delincuencia, niños con muchos problemas y que, la verdad, es que tienen mucho talento y son los grandes artistas también como ellos. ¡Qué maravilla! De hecho, con los niños, fíjate que bien. ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos aquí el jurado de la Copla, el señor Pide, que está también en este acto solidario. ¿Cuál sería su veredicto? Hombre, hoy un verde muy grande para todas estas cosas. De verdad, no deben de dejar de hacerse nunca porque, sobre todo, los niños son las grandes víctimas de todos los males que hay en el mundo. Por lo tanto, perfecto. La verdad es que la Copla se hizo una gran labor de fomentar, que no se pierda la Copla como se han perdido otros cantes y que esto no se puede perder nunca. Bueno, yo creo que ni la Copla ni las sevillanas, sobre todo, que ahora estamos en tiempos de sevillanas, se van a perder. De hecho, ahí ya estamos escuchando a un compañero cantando una sevillana preciosa y esas cosas de Sevilla y de Andalucía no se van a perder fácilmente. No hay problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que yo te espero, prima mía, que mi tuve no te enteras, que yo te hago novia mía, que mi tuve no te enteras, que yo te hago novia mía. Cuando se duerma la luna y se despierte en los huentes, cuando se trumpa el compás, que ese hito no va y no la tiene que deshonrar. Como temblaba la luna, la refiega de gitano. La refiega de gitano, como temblaba la luna, la refiega de gitano, como temblaba la luna, la refiega de gitano. La refiega de gitano, por la honra de esa niña, los sarampimos hermanos, por la honra de esa niña, al usarán un ritmo hermano. Para cuando se duerma la luna y se despierte en los huentes, cuando se trumpa el compás, y ese gitano poder no la tiene que deshonrar. por la vereda de carne, Van hablando las navas Van hablando las navas Por las veredas de carne Van hablando las navas Por las veredas de carne Van hablando las navas Van hablando las navas Y a la puerta de la noche Van llamando la venganza Y a la puerta de la noche Van llamando la venganza Cuando se duerma la luna Y se despierten los huelves Cuando se rompa el compás Y ese gitano por ahí no La tiene que desmorzar